Bienvenidos al canal Princesa de la Luz. Ordena las letras para encontrar la palabra correcta. Las palabras que se esconden en este juego están relacionadas con fenómenos naturales. Dispones de 30 segundos para ordenarlas y formar la palabra correcta. Para ello es muy importante la concentración. El juego comienza ya. Comienza el juego número 1. Ordena estas letras y forma la palabra correcta. Se ha agotado el tiempo. La palabra correcta es volcán. ¿Sabes que cuando el volcán entra en erupción, la tierra tiembla y el cielo se cubre de humo negro? Es entonces cuando expulsa la lava desde su cráter. Ahora un nuevo reto. ¿Te atreves? Comienza el juego número 2. Ordena estas letras y forma la palabra correcta. Es esta letras y forma la palabra correcta. ¡Suscríbete al canal! La respuesta correcta es lluvia. Este fenómeno natural es muy importante para la vida cuando cae moderadamente. Gracias a ella se alimentan las plantas y nosotros tenemos más agua para beber. Comienza el juego número 3. Ordena estas letras y forma la palabra correcta. ¡Suscríbete al canal! Se ha agotado el tiempo. La palabra correcta es... ¡Nieve! Para que se produzca este fenómeno natural, la temperatura debe ser muy baja. La nieve cae sobre la superficie terrestre en forma de pequeños cristales de hielo. Comienza el juego número 4. Ordena estas letras y forma la palabra correcta. ¡Suscríbete al canal! 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 Para adentro, puede llegar a alcanzar edificios enteros, ya que avanza a mucha velocidad. ¡Ahora un nuevo reto! ¿Te atreves? Comienza el juego número 6 Ordena estas letras y forma la palabra correcta Se ha agotado el tiempo La respuesta correcta es Tormenta ¿Sabes que si cuentas los segundos que pasan Desde que se produce el relámpago Hasta que se escucha el trueno Y lo divides por tres ¿Sabrás a cuántos kilómetros está? Comienza el juego número 7 Ordena estas letras y forma la palabra correcta La palabra correcta Terminó el tiempo La respuesta correcta es Arcoiris El arcoiris se produce en la atmósfera Después de la lluvia por la alta humedad Es un fenómeno óptico Ahora un nuevo reto ¿Te atreves? Comienza el juego número 8 Ordena estas letras y forma la palabra correcta ¿Te atres? Gracias por ver el video. Se ha agotado el tiempo. La respuesta correcta es... Terremoto. El terremoto es un movimiento brusco de la Tierra. La corteza terrestre está formada por capas tectónicas que se mueven aunque no lo notemos. Cuando encuentran un obstáculo, chocan y es cuando ocurre el terremoto. Comienza el juego número 9. Ordena estas letras y forma la palabra correcta. Se ha agotado el tiempo. La respuesta correcta es... Tornado. Los tornados se producen en una tormenta muy fuerte. La reacción de las descargas eléctricas se convierte en un embudo de viento que arrasa con todo lo que encuentra a su paso. Comienza el juego número 10. Ordena estas letras y forma la palabra correcta. La reacción de las descargas eléctricas se convierte en un embudo de viento que se convierte en un embudo que se convierte en un embudo que se convierte en un embudo de viento. Se ha agotado el tiempo. La respuesta correcta es... ¡Huracán! Es un torbellino de viento que gira en forma de círculos con mucha fuerza. Se forma en los océanos tropicales y al tocar tierra ocasiona muchos destrozos. Ahora, un nuevo reto. ¿Te atreves? Comienza el juego número 11. Ordena estas letras y forma la palabra correcta. Se ha agotado el tiempo. La respuesta correcta es... ¡Granizo! El granizo es una precipitación de las nubes de bolas de hielo. Pueden ser de varios tamaños, pequeños como guisantes o grandes como el tamaño de un huevo. En este caso, es muy destructivo, puede romper hasta cristales. Gracias por ayudarnos a ordenar estas letras. ¡Enhorabuena! ¡Has llegado al final! Sigue entrenando tu mente con todos los juegos que encontrarás en nuestro canal. Practica y notarás que cada día eres mejor. Si no lo has conseguido, no te rindas. ¡Vuelve a intentarlo! Gracias por ver nuestros vídeos. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle a me gusta. ¡Nos vemos en el próximo vídeo!